El curso tuvo una convocatoria abierta, convocaron a maestros, maestras, estudiantes y todos los interesados en ambos temas. Ambas categorías estuvo dirigido por la maestra Ildama Rodríguez, Yolida y Juan Camilo, quienes abrieron un espacio de diálogo a través de cuatro sesiones que fueron totalmente enriquecedoras y que generaron muchísimas preguntas para las posibilidades de trabajo en el campo en mención. El interés por participar del curso de migración y escuela, digamos que tiene dos razones. Una es la formación académica permanente como maestro y dos, a partir de algunos acontecimientos que ocurrían en la institución educativa entre estudiantes, principalmente hacia aquellos que provienen de otros países como Venezuela. Como asistente en el curso, pues las posibilidades que habrían era de abrir el diálogo y poder llevar nuestras propias experiencias de aula en torno al acontecimiento de la movilidad humana. Fue una posibilidad de intercambiar experiencias, saberes, estrategias, pero además lugares en común que los maestros y las maestras hoy debemos plantearnos para acoger a la población migrante. De alguna manera, el espacio de formación al cual hago referencia, me ha permitido darme cuenta que maestros y maestras tenemos un compromiso social con hacer de la escuela un lugar acogedor, con de alguna manera terminar con aquellas prácticas xenófobas que desfavorecen tanto aspectos de carácter personal relacionados con el bienestar emocional de los estudiantes que llegan como migrantes, pero también del reconocimiento de parte de los estudiantes locales hacia la diversidad como una característica inherente de los seres humanos. El curso de educación y migración fue un espacio de conversación y conceptualización acerca de los retos que hoy el sistema educativo debe plantearse en torno al acontecimiento migratorio que vivimos.